Amin Vázquez, como decíamos antes de la pausa, es nuestro invitado. Él pertenece a esa legión de jóvenes que emergen en la política dominicana y gravita en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Y él aspira también a ser nominado por ustedes en esas encuestas del PRD para una posición Amin. Bienvenido, mi querido amigo. Buenos días, Pedro, y buenos días a Buenos Días RD. Así es. Ángel y María le mandan muchos saludos. Ellos los viernes descansan. Amin, cuéntame cómo van los trabajos para convertirte en candidato a diputado por la circunscripción, una circunscripción con muchos desafíos. Exactamente. Mira, Pedro, nosotros hemos venido caminando la circunscripción en dos vertientes. Primero, la estructura partidaria, que el PRD tiene una tradición histórica en los barrios de la zona norte de la capital. Y segundo, visitando las fuerzas vivas de la circunscripción. ¿Por qué? Y tú que has trabajado mucho el tema social, el tema comunitario. Los niveles de legitimidad que tienen esas juntas de vecinos, esos clubes deportivos y culturales, están dentro de la estructura, de la raíz de la circunscripción. Ante la falta de legitimidad de las autoridades electas, que lamentablemente van a buscar el voto y no regresan. Nosotros hemos hecho una conjugación. En una minoría se queda. Exactamente. Una sinergia. ¿De qué? Del trabajo político partidario y el tema social. Y cuando te escuchaba conversar con el invitado pasado, el hermano Joel, mira, nosotros tenemos una fundación. Se llama Fundación por el Trabajo Óptimo. Y hemos concatenado la función de nuestra fundación con la propuesta legislativa nuestra. Y voy al centro. Mira, Pedro, la última gran conquista de la sociedad dominicana ha sido la consecución del 4% de la educación. Así es. Un empoderamiento de la sociedad. Un empoderamiento de la sociedad que el presidente Danilo Medina supo interpretar. Así es. ¿Qué sucede? Eso estaba dividido en dos partes. Lo primero, el asunto de las infraestructuras, las aulas, los centros escolares. ¿Dónde albergar a los estudiantes? ¿Dónde albergar a los estudiantes? ¿No podemos hacerlo bajo las matemáticas? Pero resulta que esta segunda etapa es la más determinante, que es invertir en los recursos humanos, en el cuerpo docente, en reorientar ya ese 4% de las estructuras al cuerpo docente. La calidad de la educación. La calidad de la educación. ¿Qué estamos ponderando nosotros, Pedro? Mira, los liceos que son multidisciplinarios, los llamados politécnicos. En mi circunstancia tenemos 5 y tenemos 84 centros que son los normales. ¿Qué sucede? De esos 5 politécnicos, el 83% que han egresado, de esos politécnicos, el 83% tiene capacidad de llegar a un empleo digno. Y solamente el 11% de los que salen de los centros educativos normales de los liceos. Tú tienes varios ahí en tu circuncrición que cuando ven en el currículum, cuando están evaluando para un empleo, que viven en Capotillo, que viven en Guarey, lo desechan como si fuera una basura. Entonces, mira qué estamos planteando, Pedro, con el 4% de la educación dentro de las funciones del legislador de fiscalizar, representar y legislar. Así es. Mira, el liceo Juan Pablo Duarte, sin quizás el liceo de mayor tradición educativa en República Dominicana, de ahí salieron del centro de la capital, los valores más importantes, las luchas sociales, las luchas políticas. ¿Qué estamos proponiendo? Crear un centro de innovación tecnológica dentro de la circunscripción. Un tipo ITLA. Un tipo ITLA. Que no haya que desplazarse a las Américas. El costo que tiene un joven trasladarse de mi circunscripción al ITLA son 196 pesos diarios. Más el estrés del tránsito. Más el estrés del tránsito. ¿Qué estamos ponderando nosotros? Que en un plazo de seis meses se pueda convertir el liceo Juan Pablo Duarte en un instituto de tecnología. ¿Para qué? Para que lo que logró Guadalajara, lo que logró Ciudad México, de crear una ciudad para empleos e innovación, lo logremos nosotros en un plazo de seis meses. Y se puede conseguir. ¿Por qué? Porque los niveles de empoderamiento que hay en la circunscripción, que te puedo decir que el 48% tiene menos de 49 años de edad. Gente joven. Dígase que la mitad del padrón está hábil para acceder a esas oportunidades. Entonces lo estamos haciendo desde que escuchando a la circunscripción, caminando la circunscripción. Porque, y es importante, en la historia democrática de la República Dominicana, del año 1962 a la fecha, por primera vez el PRD no tiene un representante en el Congreso Nacional. Sí, por primera vez. Por primera vez. Ustedes eran un bastión ahí. Yo recuerdo el tiempo del fenecido José Francisco Peña Gómez, por ahí no le ganaba nadie al PRD. Recuerda que los grandes movimientos de masa iniciaban en el puente de la 17. Eso es así. Y las barriadas se desbordaban por José Francisco Peña Gómez. Yo lo recuerdo. ¿Qué ha pasado, Pedro? Yo lo viví más que tú porque te llevo unos añitos. O sea, ¿qué ha pasado, Pedro? Que el mundo cambió y la política ha cambiado. Resulta que antes tú estabas atado a la estrella. Yo estaba atado al jacho. Sí, sí, sí. Indescriptiblemente. Ahora no. Ahora se ponderan propuestas, se ponderan ideas, se ponderan hombres. Y tienes una sociedad joven, muy crítica. Crítica. Y tienes mucho acceso a las informaciones de manera permanente. Y hay personas que se equivocan. Las críticas no solamente son en las redes sociales, también en los foros ciudadanos. Oye, cuando te lo encuentras en un supermercado, en un restaurante, la gente se te acerca. Y si tú eres para ellos malo, te lo dicen ahí mismo. Mira, Pedro, yo he hecho un ejercicio en las paradas del metro y del teleférico de nuestra circunscripción. Que debo decirte que sin quizás es el plan del gobierno central que mayor incidencia tiene en la economía de esos barrios. El tema del transporte. Y cuando yo visito junto a compañeros y amigos, usualmente nos inquieren, nos dicen, ¿qué tú vas a hacer? ¿Por qué tú quieres mi voto? Y hacen referencia a compañeros y a diputados actuales que no vamos a mencionar. Pero la sociedad es muy crítica al día de hoy con el político. Y yo siempre invito a la juventud dominicana, a la sociedad que se mantiene silente, que la política no es mala. No, malos son algunos actores que están en ellos. Hay algunos actores políticos y hay muy buenos políticos. Sí, sí. Y hay ejemplos significativos como la sociedad. En sentido general en su conjunto, gente buena, gente mala, gente regular y otro conocido en Paraná. Ahora bien, según barámetro latinoamericano, en República Dominicana la participación activa de la sociedad en los procesos electorales es la más alta de Latinoamérica. O sea, el dominicano asiste a los procesos electorales. Lo que es el béisbol y la política son nuestros deportes preferidos. Preferidos. Entonces, ¿qué yo estoy abogando? Porque valoren nuestra propuesta, primero, presentándole al electorado nacional. Que el proceso interno nuestro, que es por encuestas, estamos haciendo una propuesta totalmente general. Correcto. Con las necesidades básicas que tiene la circunscripción. Y voy a ser enfático en un proyecto. Hablaba el teleférico, hablaba del Metro de Santo Domingo y su extensión. Hay un proyecto, que es el proyecto Domingo Sabio, que el gobierno central... Sí, hay un trabajo que se está haciendo allí. Sí, un trabajo muy serio. Sí. Y resulta que las fuerzas vivas de la circunscripción, el poder político que representa la circunscripción, se ha mantenido ausente de ese debate. Y es importante que quienes apelan a buscar el voto, hagan un pequeño briefing de lo que está pasando ahí, para fiscalizar ese proyecto. Porque las bondades que tiene, que va a sacar del anonimato social a unas 5 mil familias, es quizás el proyecto más importante, después de la barquita, para la República Dominicana. Y yo apelo a que el gobierno central haga un llamado a las fuerzas vivas de nuestra circunscripción, a que ponga el ojo en las asignaciones y en las propuestas de los presupuestos de ese proyecto. No, y no solo eso, sino que toda esa área que va a quedar limpia, convertirlo en un gran parque natural. Yo siempre he visto con amigos que vienen del extranjero, que conocen mucho de urbanismo, dicen, pero ¿y por qué no quitan toda esa barriada, lo mueven a un sitio donde ellos vivan de manera más digna? Y en esa riviera tan hermosa que tienen ustedes ahí, hace una especie como lo que hizo Panamá con el Cosway. Exactamente. Una bahía, un malecón artificial, una cosa preciosa, acorde con el tema medioambiental. Te puedo decir que ya el primer paso se dio, porque Autoridad Portuaria, junto a la Armada Dominicana, pudimos sacar los barcos que estaban en todas las riadas. Entonces, ese fue un primer paso. Ya el gobierno central ha hecho lo segundo. Ahora, el compromiso ciudadano de las fuerzas políticas dentro de la circunscripción es determinante. Eso es correcto. Entonces, a mí, estamos casi finalizando, porque el tiempo hoy, muchos invitados de mucha calidad, y hay que darle el espacio a todos. Pero, finalmente, entonces, ¿cómo la gente va donde ti, el tema de las encuestas? ¿Ya esas encuestas finalizaron? ¿O termina el día de hoy de medir? ¿Mañana le dan los resultados a Miguel y Miguel decide? Recuerda, Pedro, que los plazos varían para la boleta municipal y para la boleta congresual. La fecha límite es el 27 para el tema municipal. Para la boleta congresual tenemos hasta el día 15 de noviembre. De noviembre. De noviembre. O sea, ese día es final ya para que le presenten los nombres a la Junta. El partido presenta ante la Junta Central Electoral las propuestas de candidaturas. Correcto. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Seguimos caminando la circunscripción, apelando al voto del PRDista y de la persona que vive en la circunscripción, que no se interesa por un PRD del pasado, pero sí por propuestas de presente dentro del PRD. Sí, ojalá y le den el espacio a ustedes, la gente joven que tiene motivación, porque hay un grupo de gente en el PRD que ya nadie cree en ellos. Mira, yo conversaba la semana pasada con el señor canciller y presidente del partido que nos recibió en sus oficinas y hablábamos que lo que hizo el PLD de enviar un mensaje de sangre nueva, que es más de propuestas nuevas. Exacto. Porque sangre, rostros nuevos no te dice a ti que hay un cambio generacional, sino nuevas propuestas, nuevos actores, visión distinta de la administración del Estado. Y lo más determinante, conversábamos era construir mayorías desde las minorías, que es lo más importante, y lo aprendimos de José Francisco Peña Gómez, lo aprendimos de un ejercicio correcto del partido y de la administración de democracia interna. Y estamos apelando a eso, Pedro, y yo quiero que valore nuestra propuesta desde nuestra circunscripción. Yo nací en el ensanche Payat, interior H, número 176. Yo soy un producto generado de mi circunscripción y yo quiero representar ante el Congreso Nacional la circunscripción número 3 de la capital. A mí mucha suerte en esta batalla que están librando y ojalá pueda ser beneficiado con una candidatura para que esos planes y proyectos puedan desarrollarse. Y que no me cambie el juego después que seas electo, que siga igualito, porque eso es lo que te va a dar permanencia y respeto ante tus electores. Amén, hermano. Muchas gracias. Amín Vázquez, precandidato a una diputación por la circunscripción entre partidos revolucionarios dominicanos. No se mueva de su asiento, yo los dejo. Nada más y nada menos que con Filipe Rodríguez. Trae historias, trae cuentos, trae su trayectoria de su gira por Estados Unidos, que le fue muy bien y trae un invitado de mucho peso. No se mueva. Ya, Filipe Rodríguez.